Bueno, la seta, el gobierno de la mañana y por supuesto las declaraciones que hoy recoge el periódico El Caribe, solo en El Caribe lo he visto, sobre lo que dice, sobre los elogios del Fondo Monetario Internacional, sobre el desempeño de la economía aquí del patio, la del solar alusado. Ellos dicen que como bien solar alusado que somos, nos quieren hacer creer que ha habido un crecimiento, primero, del que dudamos, aunque para algunos es plausible, y que ese crecimiento, además, del que dudamos, ha dejado como resultado una reducción sustancial de la pobreza y de la desigualdad. Más o menos el discurso que ha tenido y ha levantado desde el gobierno para justificar los grandes desatinos que en este momento, bueno, pues tiene que enfrentar, iniciando con el tema mismo de la deuda, que al decir de nuestro queridísimo José Rijo, un experto en cuestiones presupuestales, habla de un porcentaje bastante amplio en términos de la deuda y que desde el 90, un tercio más sobre lo que se ha tomado desde entonces, ha sido precisamente en la gestión del presidente Danilo Medina. Y que el crecimiento de la deuda está muy por encima, incluso, del crecimiento económico del que tanto se van a gloria las autoridades. Si una cosa nos podemos nosotros detener, no es solamente para dejarlo en el aire, porque es que lo que ellos dicen y los datos de la realidad son, bueno, inversamente proporcionales. Una reducción sustancial de la pobreza y de la desigualdad. Justamente en ese mismo diario, el periódico El Caribe, como principal, y lo decíamos temprano en la mañana, se habla de la expansión de enfermedades infecciosas. Los datos oficiales hablan de 7,144 casos, muertes de 50 casos, los de médicos independientes aumentan, los subregistros son mucho más. Y en el 2018 se registraron 2,942 casos con 82 muertes, hasta el 27 de julio de este año. Hablamos de dengue, hablamos de electospirosis, y se habla de que han corroborado 37 vidas. Y entonces cuando nos detenemos en el tema del dengue, vaya, unas enfermedades tropicales, ciertamente es una enfermedad tropical, y es una enfermedad que desde hace tiempo nosotros venimos enfrentando. Pero ¿cuántos países, si nos comparamos con otros del trópico, aquí de este Caribe nuestro, como Cuba, por ejemplo, hace tiempo que el tema del dengue no es un tema de muertes? En cualquier país de aquí de la región, el tema del dengue no es un tema de muerte. Está asociado totalmente a la pobreza. A esa pobreza que nos quiere hacer creer el Fondo Monetario Internacional con sus recetas bastante jodidas, precisamente para los más pobres de los países de la región, ¿no? Bueno, que no está vinculado a la pobreza. Está vinculado a la pobreza. ¿Por qué? Bueno, porque el dengue, cuáles decimos nosotros, es tiempo de sequía. ¿Cuántos hogares, según las estadísticas aquí en nuestro país, reciben el agua directamente del grifo? ¿Cuántos? Las estadísticas son bastante pobres. Muy, muy. Como lo son, por ejemplo, que el año pasado se barajó bastante esa cifra, las comunidades en condiciones dignas, que aquí son, bueno, te pasan de un 71% de gente que están en condiciones vulnerables y que viven en condiciones vulnerables no dignas y que solamente se ponen de relieve con eventos de la naturaleza, como son los ciclones o como son los huracanes. En el caso del dengue, como estas personas no reciben el agua a través del grifo y tienen que almacenarla, que se convierte en un lugar propicio para estas enfermedades, entonces eso es precisamente un reservorio para esos mosquitos que producen el dengue. Eso no es en un país donde la pobreza se ha reducido de manera sustancial y las desigualdades pueden exhibirse en el país como algún logro de gobierno alguno. Y si a eso vamos, entonces nos quedamos con el tema, por ejemplo, de la salud, que la verdad es una situación bastante complicada. Si aquí el 4% te resolvió un tema de la salud, por ejemplo, en lo que implica para un niño de 1 a 14 años, que es lo que te dura en la primaria, imagínese usted cuál sería la inversión que habría que hacer en salud para que te preserve a ti en condiciones dignas de tu salud durante toda la vida. Asignar pacientes, como hemos visto nosotros en estos días, y hoy editorializa precisamente el periódico Hoy en ese sentido, en la forma de que se ha denunciado, como ocurre en Santiago, en el hospital Arturo Grullón, con la colocación de varios niños en una misma cama, ahí en ese hospital, es una violación a los procedimientos, por lo que alguien debe ser sancionado a tiempo de evitar esa repetición. Pero más que eso, eso no son precisamente indicadores de que aquí la pobreza ha disminuido. Tomando nada más tres renglones fundamentales, el tema de la vivienda, el tema de la salud y el tema de la educación. No es solo una alarmante precariedad de espacios y de recursos, que ningún Estado debe permitirse, habiéndose atribuido los méritos de invertir considerablemente en el renglón sanitario. Inaceptable es lo que ha estado ocurriendo en el hospital Arturo Grullón. Inaceptable son las cifras que nosotros hemos estado presentando respecto de personas muertas por dengue y cómo han inundado los hospitales. Pero mucho más inaceptable es ese crecimiento del Banco Central, del que nos habla su gobernador, y mucho peor, las cifras que nos quieren hacer que los organismos internacionales, que como el Fondo Monetario Internacional solo le importa preservar sus recursos, de que aquí, además de que la economía ha crecido, ha servido para reducir sustancialmente la pobreza y la desigualdad. No, señor. Mentira suyo. Fondo Monetario. Fondo Monetario.